Hola, soy Natalia Rivera, piloto de Lima Trent y corro en la categoría Superbike Junior. Esta semana os queremos presentar además a Natalia Rivera, la joven piloto compite en la categoría de Superbike Junior y está demostrando esta temporada que la cantera del motociclismo español femenino goza de buena salud en nuestro país. Yo desde muy pequeña siempre veía las carreras de MotoGP, de Moto3, de Moto2 y un día mi padre me dijo ¿Tú quieres montar? y yo le dije sí y pues empecé con una moto china, una mini moto china y pues desde ahí. Empecé en el campeonato que hacía mi escuela KSB Sport, que era la LEM y luego fui subiendo de categorías en campeonatos como el madrileño, copa de España, el CIR, el interautonómico y pues hasta este año que estoy aquí. Las chicas también tenemos nivel, ahora mismo hay muchas chicas que montan en moto y varias chicas como Ana Carrasco, María Herrera, aquí hay una que también Ivonne Cerpa, que también está alante y ya está bastante normalizado que las chicas monten. Antes, cuando yo empecé no había casi chicas y la comisión femenina lo que está haciendo es dar visibilidad. Entonces, entre las chicas, entre todo, pues nos apoyamos más y todo, porque al haber pocas, porque hay más chicos que chicas, pues nos apoyamos y todo. Mi objetivo para esta temporada es aprender un montón, coger un montón de experiencia, porque es mi primer año con esta moto corriendo y eso es lo que quiero yo este año. Yo creo que lo que está pasando en Madrid es que se están abriendo muchas escuelas nuevas y ahora más con las redes sociales que se mueve todo, la gente lo ve y dice, me voy a apuntar para probar y a ver si me gusta, si no. Yo como piloto me defino una conducción muy fina, porque nunca he sido de ser muy agresiva, de frenar y tirarme, más de frenar, tirarme y suave, como una línea continua.